Ya está grabando ya, ¿verdad? Ya. Bueno, empezamos. Quisiéramos saber un poquito de tu trayectoria. ¿En qué momento del artista, del músico, nace la inquietud por la promoción cultural y de organizar festivales y todo eso? Sí, pues básicamente comienza cuando regreso de París. Yo estuve con París seis años estudiando. Y regresé justamente y pues me di cuenta que había una presencia de música académica contemporánea bastante fuerte e importante, pero faltaba toda una parte del espectro de la creación contemporánea que para mí es justamente lo que estamos haciendo en radar ahorita justamente. Y hablo justamente de la música experimental que abarca ya sea géneros electrónicos, rock y arte sonoro también. Entonces esas dos partes, si bien había gente como por ejemplo Guillermo Santamarina o Manuel Rocha que habían estado promoviendo, digamos, y habían estado realizando esfuerzos para dar visibilidad a este tipo de manifestaciones y a este tipo de artistas, sí faltaba y hacía mucha falta espacios que tuvieran mucha más presencia y más importancia y fueran más grandes también para todo este tipo de cosas. Hay una escena internacional enorme, digamos, para este tipo de música que propone cosas sumamente interesantes en todo el mundo, digamos, no es solo una cosa europea o de Estados Unidos, sino realmente en todo el mundo, América del Sur, o sea, hay todo un movimiento, digamos, que estaba sucediendo y que no estaba presentándose, no tenía foro, no tenía visibilidad en el país. Entonces, de ahí comenzó un poco mi idea por empezar a generar, primero, pues trabajando por ejemplo con Estereza, trabajé con la Universidad del Sur Sur Juana y pues bueno, y sobre todo, principalmente a nivel de promoción, radar ha sido como la plataforma más importante en este sentido. Muy bien. Para ti, ¿cuáles serían las claves de una gestión acertada, exitosa? Sobre todo cuando se trata de expresiones que no son del dominio general o que se concentra el interés en grupos pequeños. Pues yo creo que justamente yo apuesto siempre a las programaciones eclécticas, ¿no? Yo no creo, no me gusta la idea de las escuelas y los géneros y los esquemas, ¿no? Creo que gran parte de los festivales que han sucedido así, muchos han fracasado justamente por recaer en la de la intrarreferencialidad, ¿sí me entiendes? O sea, se trata como de festivales que están hechos para uno mismo, ¿no? Y radar, no, radar realmente a pesar de que efectivamente se trata de música que sí tiene una vocación de exploración, que sí es radical, digamos, en muchos aspectos, a final de cuentas no comparte o no cree, no tenemos ese credo de que nosotros, o sea, o solo es música contemporánea, o solo es rock, o solo es electrónica, sino se trata de un conglomerado, digamos, de posturas, de visiones que sí tienen como común denominador, básicamente, pues, tener mucha propuesta y no tanto ser innovadoras, pero sí tener un cierto nivel de apuestas, ¿sí me entiendes? O sea, tenemos conciertos que van desde la NESA, las salas de Zahualcóetla, hasta conciertos que van a estar en el Lunario con Death Metal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso para nosotros está dentro de la misma programación, está dentro del mismo pensamiento, y comparten esto que te comentaba. Desde la experiencia de la docencia en la que estuviste en algún momento, ¿tú cómo ubicarías los caminos hacia el éxito para los, ya sean experimentadores de audio, artistas sonoros, músicos, en la onda de la experimentación, en esta lucha por la sobrevivencia que a veces se da en México y que, pues, mucha gente termina frustrada o no acierta a dar con el camino correcto? Claro, yo creo que es sumamente importante, digo, a nivel de formación, yo en lo particular soy bastante escéptico, digamos, a la formación universitaria, en ese sentido. Yo creo que es un complemento, nada más, no es un total, creo que cuando se asume como un total, como una especie de trampolín que me va a llevar a otro lado, pues uno se cae en medio, ¿no? Creo que, yo creo en dos cuestiones muy importantes. Por un lado, ser autodidacta me parece sumamente importante, a pesar de que se pueda complementar con formaciones académicas o universitarias, y la autogestión, ¿no? Esas dos cosas son, para mí, elementales, digamos, para poder realizar un proyecto. Si yo dependo de una institución, de un presupuesto enorme para poder hacer mis proyectos, me voy a quedar esperando toda la vida, ¿no? Entonces, como artista, básicamente, y como promotor, gran parte de las cosas que he realizado siempre han tenido esa capacidad de ser autogestivas, ¿no? Que no hace falta un nivel de producción enorme para poder presentar algo. Se puede hacer, si tú me das una grabadora de este tamaño, algo podemos hacer con eso. No tengo que esperar a tener un sistema de audio, por ejemplo, enorme para poder hacerlo. A lo mejor no voy a tener un proyector, pero sí voy a poder tener una pequeña pantalla. En fin, o sea, creo que México sí presenta un paradigma muy interesante en ese aspecto, en el que uno tiene que aprender a poder resolver las cosas con sus propios medios, ¿no? Entonces, si uno está esperando a que le enseñen a uno o a tener los medios para hacerlo, uno no va a llegar a ningún lado, ¿no? Y hablando precisamente de México, en la experiencia internacional que has tenido, obviamente, pues hay ya una tradición de esta música en México, pero que no es tan conocida aquí. En el exterior, ¿qué tanto valor se le ha dado a esta comunidad, al producto de este trabajo? Trabajo ya de...